Vamos a hablar de una temporada que está en nuestro país en estos momentos y es, vamos a lo básico en verano, con las tendencias de dos grandes expertas en este mundo del modelaje. A ver, cuéntame Tania, por acá, ¿qué es lo que vamos a tener justamente en esta temporada de verano? Bueno, definitivamente en la temporada de verano a veces hasta hay que desempolvar un poquito algunas cosas porque en esta temporada hay muchas piezas que regresan o que nunca se fueron, bastantes clásicos, como por ejemplo tenemos los jeans, lo que se llama la moda denim no va a faltar en este verano, lo vamos a tener en todas las formas habidas, por haber en trajes, vamos a ver muchos zapatos en forma de jeans con la tela esta, vamos a tener jean sube, falditas, en fin, y no puede faltar nunca la camisita en forma de jeans. Yo diría que toda la ropa que sea cómoda, fresca, estos los estampados, que por cierto hay que tener mucho cuidado con ellos. Estampados de qué tipo, flores, estampados, flores, de todo tipo, pueden ser incluso geométricos, pero siempre con bases muy, muy coloridas, el color se pone muy de moda en esta época. Sí, tú también Carlita me estabas hablando del color. En Argentina actualmente también es época de verano, ¿qué colores son la tendencia? La tendencia es el verde, verdes fluos, se están usando mucho los colores fluos. En Argentina se ve mucho lo que es los shorts, las musculosas, esos son como los básicos. Las musculosas, las camisitas en mangas. Camisetas, que yo les recomendaría que eso es un básico que hay que tener siempre en casa. Camisetas, un buen short, buenos vestidos de playa, ya sean cortos y largos para las noches también, ya que se van a estar en la playa. Sandalias, muy buenas sandalias, chancletas también. La moda boho, hippie, esa bohemian chic también marca mucho esta tendencia. Las faldas estilo hippie vuelven a aparecer sobre todo por su frescura. Estas camisas tipo mariposa también es puesto definitivamente, que esto es un estilo bastante hippie, también bohemian chic como se le conoce. Y precisamente los accesorios artesanales. Los artesanales, los de conchita, todo lo que tiene que ver con el mar también se estila mucho en esta época. Bueno, muchísimas gracias y esta fue Carlita Quintero y Tania Jaiman para ustedes con estos consejitos del verano, de lo básico, de lo que debemos y no debemos usar. Gracias.